Haz lo que tienes que hacer porque es lo que te gusta hacer y pues porque es lo que quieres hacer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien. Hoy les traigo una nueva reacción y es el Maluma Baby junto a Rake. Vamos a ver qué tal nos va con los dos. Bueno, con bastantes porque Rake son un grupo. Son cuatro, ¿no? En Rake. Puedo estar equivocado, son tres. Ya ni sé cuántos son en Rake. Bueno, aquí lo veremos. Así que bueno, espero que estén muy muy bien. No se olviden de darle un like, suscribirse. Si les gusta, vamos directo a la canción. Perfecta. Perfect. You're beautiful. Uf, qué ojos. Son tres en Rake. Antes no creía que Debe de existir alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro que de dónde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres Que eres perfecta, que no hay ninguna Rake? Nunca, nunca como que disappoint, ¿saben? Ellos nunca Casi todo lo que sacan es bueno. Es que su voz es todo lo que, lo que entran Y me gusta que ellos no se encasillan en cualquier cosa o como la gente dice, ¿saben? Que, oh, pero que ellos eran pop y no sé qué. En fin. Ahora se metieron a hacer reggaetón o lo que sea Absente porque estaba popular o lo que sea. Bueno, en fin, ¿no? Ya que todos sabemos el drill Pero me encanta que ellos no les importa y siguen haciendo lo que es y siguen rompiéndola Porque siempre están número uno, siempre están con los que son Siempre sacan una canción buena Bien por ellos. Y es como es, ¿saben? Es who cares about everybody Y haz lo que tienes que hacer Porque es lo que te gusta hacer Y pues porque es lo que quieres hacer A mí me parece increíble La verdad, y la canción está increíble Esta mujer está bellísima Los ojos que tiene, ¿no? Si pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Una bailarina No me gusta cuando ponen bailarinas Para mí, para mí es que cuando tienen tanto dinero Para hacer un video Porque este video tiene dinero ¿No? Pongan una bailarina profesional Pero profesional top Es mi opinión ¿No? Ya que es que, por ejemplo Odio cuando en las películas Ponen bailarinas Que no son bailarinas O sea, son bailarinas Pero no de la técnica Que deberían estar haciendo ¿No? Porque hay, como hay cantantes de bachata Hay cantantes de pop Hay cantantes de rancheras Lo mismo en dance Hay bailarines de hip hop Hay bailarines de ballet Hay bailarines de ballroom Y dependiendo del estilo Que estás queriendo hacer Trata de contratar Al más Al mejor que tú puedas Y en esto Con el budget que tienen Este tipo de videos Podrían contratar Al mejor bailarín del mundo Así que A veces me fastidia Un poquitico Pero bueno Es no hating No es Dándole a ella Porque lo hizo bien Sino que A veces quisiera ver Los mejores ¿No? Espero que me entiendan Los ojos y las caras De estas mujeres Es una locura O sea Eso es lo Yo creo que me quedó La espinita Eso es a lo que me refiero Si pueden contratar Mujeres Y modelos De este calibre ¿Por qué no lo hacen Con los otros aspectos Del video? Ya que por ejemplo Están invirtiendo muchísimo En la cámara Están invirtiendo muchísimo En el lente Están invirtiendo muchísimo En todo este tipo De producción Inviertan en todo Equal Mi opinión En la capa Dios o no Bebe tus besos son Como una apuesta A otra dimensión Yo que pensaba Que era un loco Por ahí Sin dirección Pero di con tu ubicación Y me quedé En tu corazón La dueña De mi cora Eres Nadie me lo hace Como tú Tú tienes algo Que me atrapa Ninguna llega A tu nivel Por más que tratan ¿Cómo puedo hacer Para que entiendas Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera Devolver el tiempo Yo no lo haría Porque a ti te tengo Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste cura A la soledad Que me mataba Tú me diste En la que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Si ven por ejemplo Esta mujer Era un poquitico mejor Por el movimiento Y la manera en que lo hizo Tú sabes que esta Es Above The regular level Creo que estoy ya Dando muchísimo hit En donde no tenía Que haberlo puesto La canción me gusta La canción está buena Pero no sé si Ya en mi mente Solamente estoy viendo Viendo los detalles Del video Y viendo quién baila Y viendo quién no Y viendo qué mujeres Y viendo los lentes Y viendo el color Los colores del video Están increíbles Los lentes Están utilizando Súper increíbles Dándote ese Ese efecto ¿No? Con el anamórfico Pero Me encanta la guitarra México y Colombia México y Colombia Dirigido por Jesse Terrero Él siempre hace Muy buenos videos ¿No? Él Eso no hay En la menor duda Lo único es que a veces Bueno no solamente Él ¿No? En toda la industria Pero también eso es lo que sucede Cuando somos ignorantes En diferentes aspectos ¿No? Ya que todos tenemos Nuestro momento de ignorancia En cualquier Cualquier cosa ¿No? Porque todo el mundo No sabe todo Eso es Normal Y ahí es donde tenemos Que aprender quizás Un poco Y entender Quizás yo también Puedo estar equivocado Quizás todo lo que hablé Es erróneo Y esa persona Eran súper profesionales Pero bueno Es lo que es Así que espero que esté muy bien La verdad que me encantó la canción La canción estuvo buena No me mató Pero no sé si es porque Mi mente se fue a otras cosas La escucharé unas cuantas veces más En la edición Y ver qué tal Me gustó Yo creo que no es un súper hit Porque no tiene Ese coro O esa cosa que tú recuerdas ¿No? Y usualmente una canción Cuando se vuelve un hit Es porque es fácil de recordar Y sin necesidad de escucharla 20 mil veces Tú te la puedes aprender Así que No sé si se vuelva Un súper hit Pero tampoco creo que esté mal ¿No? Quiero saber su opinión Quiero saber si les gustó Muchísimo la canción En el video Les gustó ¿Qué les parece la canción? ¿Qué les parece la combinación Drake y Maluma? Ya que Ellos tienen canciones buenas ¿No? Creo que la otra que tienen Me gusta muchísimo más que esta Pero la otra también Cuando tú la escuchas varias veces Como que te entra Mucho más fácil en la cabeza Así que bueno Espero que les haya gustado Esta reacción Si es así No se olviden de darle un like Suscribirse Y bueno Espero que estén muy muy bien Bye Chao Chau 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 Gracias por ver el video